Wow, tanto de qué hablar hoy. ¡Ahí va el friday! No sé ni por dónde empezar. Yo no sé ni qué decirles de nada. Qué cosa tan increíble de toda esta cuestión que ha pasado, toda esta viralidad súper extrema. ¿Qué les digo? Yo me imagino, yo digo yo no sé, pero yo me imagino, ustedes me conocen un poco mejor que, que ya les he explicado por qué, ustedes me conocen un poco mejor que el resto de las personas, porque no el resto de las personas en general, sino las personas que solamente me siguen en algunas redes o en radio, pero no me siguen en YouTube o no consumen estos videos. Me conocen menos que ustedes. Ustedes ya a estas alturas deben saber que mis caras, pues, nada, son así, o sea, surgen. Incluso no es de ahora, es de toda la vida. Este, yo no creo que tenga que explicarles demasiado de lo que yo estoy hablando, porque si tú tienes redes sociales probablemente sabes cuál es el, todo el revolú que ocurrió con la situación de los tenedores y demás. Este, mira, mano, y saben qué, y les soy bien honesta, a mí me hubiese gustado más que se fuera viral la parte, que hubo una que se fue viral, la parte de las preguntas y de las preguntas genuinas que algunas se quedaron sin contestar, que la parte de la, de los ojos, de la virada de cara y la cosa, porque, honestamente, el punto de todo no era ni siquiera desmentir lo de los tenedores, era indagar en la, en el, en el por qué tú dices que esto pasa, porque no es que no se te peguen los tenedores, no, no es eso. Es que hay un, tú no puedes pararte y decir categóricamente, a mí me está pasando esto por esto, si tú no tienes pruebas de que tú tienes eso en tu cuerpo, de que eso provoca que se te peguen tenedores, de cómo tú sabes qué estudio tú te hiciste, que, o sea, esas son las preguntas que yo le, le hice, pero algunas, pues, no se contestaron. Anyway, la parte que se fue viral fuera de la cara, pues, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hago? Me ha corto, no puedo hacer nada, puedo hacer nada. Este, tú sabes qué, y les voy a contar esto, esto es bien real, esto es bien real. Yo no, cuando yo estoy como en el furor del momento, yo no sé qué caras pongo. Entonces, hay una persona grabando todo el tiempo, toda la situación, y cuando ya termina el segmento, este, la persona me dice, ah, mira el video, está viendo el video y pone, y hace así, como que abre los ojos, y va a ver, a ver, cuando yo veo, yo hice, ay, esto es lo que se va a ir, pero full. No, ahora, sabía que la gente iba a comentar el respecto de la cara, pero nunca en mi vida, jamás, pensé que iba a ser de esta manera tan increíble, de que mira, ayer, yo salí a hablar con Brenda, para lo sé todo, y yo tengo que salir fuera del portón de SBS, y entonces, cuando yo salgo, están, ahí hay como una, no son fábricas, pero son como unas compañías adicionales que están dentro del centro industrial, y había, entonces los muchachos de los camiones, y de los que estaban ahí, salieron, a gritarme, y yo, ¿qué es esto? Una cosa bien loca, en el supermercado, este, una señora, o una muchacha, me dice, me hiciste bien feliz ayer, me da el puñito, y yo, Dios mío, en verdad, está bien cool todo lo que está pasando, no sé, ah, mi mamá se llama Mildred, by the way, a mí Mildred no me trajo a este mundo a comer, se sacó una camisa veloz, yo saqué una camisa, pero a las millas, con esa cara, y hoy estoy estrenando la taza, así que, si quieres ser parte del Revolu, puedes entrar a paveranoachos.com, anda pa'l cá, eso se ha ido, pero, ay, Dios mío, casi tan viral como los memes, no, no tanto los memes, han sido otra cosa, que son los mejores memes de la historia de los memes, no porque salga mi cara, es que ustedes son la bestia, creando, anyway, eso va a estar por tiempo limitado, eso no es que se va a quedar ahí para siempre, y ustedes saben que no les miento, cuando digo por tiempo limitado, es por tiempo limitado, así que, es la que hay, la camisa de tu cara cuando, y la taza de tu cara cuando, no sé todavía cuando lo voy a quitar, las dos cosas, porque, nada, cuando baje todo este Revolu, pues lo quitaré, pero yo les aviso, pero, es por tiempo limitado, ¿celebramos sus grandes mensajes? Dale, by the way, con los pies en la tierra, siempre, toda la humildad del mundo, ustedes saben que yo soy, yo soy en bajita, pero, de nada, de nada, Puerto Rico, lo salvé de Yailin, ya no eran unos días, ahora sí, vamos para su grande mensaje, Gypsy Tafari me dice, no solo en redes les gusta aparentar, ah, esto es, en el video que yo les hice, de los embustes más comunes de las redes sociales, que era del Tindler, Swindler, no solo en las redes les gusta aparentar, conozco de primera mano personas que no tienen dinero para llenar el tanque de la BMW, clásico, o, pago el carro y no tienen pa' gasolina o pa' sacar la familia un domingo por un pollo con papa, pues mano, sí, está brutal, yo honestamente no entiendo eso, no lo veo con mucho sentido, pero esa soy yo, y pues mano, tú sabes, después que tú y yo, Gypsy, no lo hagamos, y si entendemos que está mal, pues, y ellos lo quieren hacer, allá ellos, ¿quiénes somos nosotras para juzgar? Estamos juzgando, yo lo sé, pero, porque es una locura, si usted quiere vivir así, pues viva. Gladysel Ortiz, me pregunta, ¿y no has visto Inventando a Ana? Otra estafadora más, pero no es documental, es serie, y creo que es verídica también, es verídica, solamente he visto dos episodios, y estoy loca por poder terminarla, y, este, hacerles un blog o algo, no sé si les voy a hacer un blog completo de ella, porque ya hicimos el de los embustes, no sé, pero vamos a hablar de Inventando a Ana en algún momento, véanla para después comentar. Incluso le di follow a Ana en Instagram, incluso, también, segundo, incluso, le di follow al tipo de Tinder Swindler, le di follow en Instagram también, el hombre sigue en el peliculón, sin bajarle, nada, cero, Nebel. Miss Martínez, en el video de los red flags, me dice, intentando pensar en red flags bobos, bueno, aquí van, que no pronuncie la R, ya lo empera, eso está bien complicado, que se tire selfie, sobre todo si no es una ocasión especial, te entiendo, no es, te puedes tirar selfie, pero es que es el tipo de selfie, que sea menor que yo, eso para ella es un red flag, que crea que no le corresponde pagar en la primera cita, bochinche, que al caminar se vaya delante de mí, que sea tan amargado y asocial como yo, sí, déjame decirte que son buenos red flags, quiero saber, ¿tú tienes pareja actualmente? Porque pienso que si no tienes, se te puede, me imagino que se te hace un poco difícil encontrar gente para salir que no quieras matarlo, déjame saber, quiero follow up de este comento, Victoria García, Vic me dice, te faltó el de la pareja perfecta, totalmente, es una de las cosas más engañosas de las redes, saludos mi querida Pam, total, total, totalmente, la pareja perfecta, eso, diálogo, y eso, y como nos quedamos en los red flags bobitos, no me quiero ir bien deep, pero, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los casos de violencia, bien intensos, se dan con personas que en las redes sociales, lo que tienen es olvídate un San Valentín eterno, los 365 días del año, o sea, yo no sé si ustedes lo vieron, de seguro lo super vieron, porque es un caso extremadamente famoso, el de Chicago, el monstruo de Chicago que mató a su esposa, y a sus dos niñas, con sus propias manos, y ella era básicamente bien activa en las redes, en Facebook, esto, lo otro, y lo que se proyectaba era, el verdadero amor, el verdadero papá, el verdadero esposo, y una cosa bien bella, y vamos a tener otro bebé, y todo, y ya ven como terminó, o sea, mi punto es, no todas las personas que proyectan felicidad en redes sociales, son malas, claro que no, lo que digo es, que uno no se puede creer, todo lo que ve en las redes, porque, las redes solo te enseñan, la parte que esa persona quiere, que tú veas, en ese mismo video, Jan Rodríguez me escribe, y que tú me dices, de las que presumen a sus parejas, y les ponen emojis, o stickers en la cara, cuál es el propósito, que te pregunten quién es, o cuando se ponen, a poner a los hijos en las redes, y les pegan un emoji en la cara, quieres privacidad para tus hijos, o simplemente no pongan las fotos, cuál es la necesidad, anyway, ya todo el mundo sabe que los tienes, anyway, fin de mi desahogo, totalmente, Jan, estoy contigo 100%, las parejas, es que no entiendo, por qué subir algo, para ponerle un sticker en la cara, porque estoy contigo 100%, en que si quieres privacidad, pues no lo subas, punto, este, en cuanto a las parejas, con sticker o emoji, una de dos, o tienes un esposo bichote, por pareja, o, no quieres que se vea afectado tu ganado, porque en verdad no lo veo, no entiendo, porque no entiendo por qué ponerle esto, y lo de los nenes, lo de los nenes lo puedo entender un poquito más, pero igual, o sea, sigo contigo, si quieres privacidad, no lo subas, no todo hay que subirlo, y yo te lo digo, y no es crítica, porque a mí me pasa, que hay veces que tengo ganas de subir cosas, y digo, no, no lo hagas, porque en verdad, es abrir una puerta, bla, 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 pero a veces uno, de las cosas que uno se siente orgulloso, de las cosas que uno quiere, y eso, uno quiere subir, pero si no las, si no estás dispuesto a bregar con lo que viene con eso, subas, el emoji es una normalidad, Avi Fernández, Avi me dice, Pame, súper urge, que reacciones a la canción de Mami, quiero saber tu opinión, y no te preocupes, que muchos han hecho reacción, necesito tu sazón ante ese palabreo, bendiciones, mira, tú sabes que, que mucha gente me escribió, que por qué Molo no hacía un palabreo de Mami, que es la canción nueva de Karol G, en donde hay una tiradera, donde ella no dice nombre, pero es bastante obvio, que la tiradera es para Anuel, mucha gente dice, como que ella le tiró a Jailín, en ningún lado, busquen la letra, en verdad ella no le tira a Jailín, en ningún momento, ella le tira a Anuel, que, esa parte debo aplaudírsela, no voy a hacer esto un video de reacción, pero sí, a mí me gustó un montón la canción, Becky G, está brutal, porque la canción es de Becky G, y Becky G, realmente no hace mucho, pero, a Becky G, hay que darle todos los aplausos del mundo, porque Becky G es la amiga, que está bien puesta para el problema, sin importar qué, punto, hay que darse a la Becky G, entonces, Molu, no hizo palabreo de esto, porque, hay muchas personas, que sí, hacen video reacción, porque no tienen tal vez, tantas personas, en su YouTube, si la disquera, no te da el permiso, que es la razón, por la cual yo, ustedes ven, que yo la música que uso, es, o música que me hicieron para mí, o, o sea, que tengo los derechos, y eso, tengo permiso, o, música que ya está aprobada por YouTube, para que tú la utilices, en el caso de Molu, que hace los palabreos, con otras canciones, tiene que hablar directo, con las disqueras, para que las disqueras, le den, le otorguen esos permisos, en el caso de Carol, ya él había hecho un palabreo, con otra canción de ella, nunca le dieron los permisos, y, le, le, le dan un strike en el canal, y nadie quiere un strike en el canal, porque, con tres strikes, que se quedan ahí, este, pierdes el canal, y no hay vuelta atrás, así que, por esa razón, fue que no se hizo palabreo, yo no estoy diciendo, que iba a estar invitada, porque la realidad es que no, o sea, no, no lo creo, yo no soy parte del palabreo, hubiese estado cool, pero, esa fue la razón, por la que no se hizo, y la razón, por la que, yo puedo hacer un video de reacción, pero no puedo poner la canción, así que nada, les puedo hablar un poquito más de eso después, porque no, Yarelis Aviles, Yare me dice, pam, muero, hoy sábado, estabas en mi vuelo camino a Miami, y desde que te vi, supe que eras tú, para mi sorpresa, tu asiento, era uno más, detrás de mí, y que pasó, pues te cuento, solo quería enviarte vibras positivas a tu mami, pero tu cara fue única, te juro que por dentro estaba muerta de la risa, solo pensaba que por tu cabecita, al escuchar que dije, pam, estabas diciendo, mejor, aquí viene esta, a descubrir que estoy en un avión, esto se jo, la gente me va a acosar, nada, pam, fuiste muy amable, y te confirmo, lo que te dije, bendiciones para tu mamá, eres única, Yare, me acuerdo de ti, 100%, sabes que, mi cara no fue de eso, mi cara fue de que me asusté, mi cara fue de que me asusté, porque, yo cuando, cuando estoy en avión, me pongo los headphones, estoy, sabes, de que, en la super mía, normalmente siempre estoy en la mía, pero en los aviones más todavía, y está brutal, porque, yo estaba, ok, te voy a explicar algo, y esto siempre me pasa, siempre, siempre, en este caso no, pero, porque ya la persona que estaba en, ya se había llenado la fila completa, pero siempre en ese momento, antes de aterrizar, antes de que cierre la puerta, yo estoy en la verdadera tensión, de quien se me va a sentar al lado, de quien, es, no es perce, es que, yo siempre, siempre, tengo susto, de que un avión pase un papelón de estos bien virales, yo no sé por qué yo pienso en eso todo el tiempo, y estoy como que en esa, pero a la misma vez, me quiero concentrar en estar en la mía, para no ponerme ansiosa, y pues, nada, eso es todo, estaba en mi head todo el tiempo, pero, agradecí full, full, tus buenas vibras, las recibí, y, están súper funcionando, no solamente tus buenas vibras, las oraciones de todo el mundo, mami está mejorando, mami se siente mejor, todavía, por supuesto, hay unas cositas que, que, ¿verdad?, que tienen que mejorar un poco más, pero está todo, como ese avión que iba para mí, para arriba, anyway, esa es la que hay, bien difícil escapar de mi cara en estos días, yo lo sé, un poquito de disculpas por eso, pero a la misma vez, está bien, porque, prega por otras cosas, así que, nada, gracias por estar ahí, yo sé que hay un montón de gente, quiero decirles esto, sé que hay mucha gente, que cuando pasan este tipo de revoluces y cosas, tratan de defenderme a capa y espada, de los detractores, es normal, que siempre que haya un nicho de esa índole, de cualquier índole, un nicho, punto, siempre hay personas que van a estar a favor, siempre hay personas que van a estar en contra, yo entiendo porque ustedes se molestan, porque no es que a mí no, no es que, lo que pasa es que ya no me importa, pero antes me molestaba, este, no pierdan el tiempo, si ustedes se, si ustedes notan que se van demasiado personal, pacho, repórtenlo, pero no pierdan el tiempo discutiendo con gente, y menos con gente que, es imposible que entiendan algo con sentido, bye, 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 Gracias por ver el video.